¡Gracias! 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 ¿Cuál es su precio para dejar libre a mi hombre? Eres una maldición en mi casa. Eres una maldición en mi vida. ¡Vas a pagar por eso! ¿Eres una señorita respetable? ¡Gracias! Tocan tu cuerpo. ¡Suéltame! ¡Y de aquí en adelante te exijo respeto! ¿Cómo te atreves a insultarme de esa manera? ¿No que lo que importa es el amor? Tú no vas a morir. Por lo menos no aquí, vamos. ¡Maldita! Estos salvajes nunca aprenden. Agradecele al señor gobernador que nos prohibió matarte. Pero no nos prohibió pegarte. Vamos. Tenemos una recompensa que cobrar. Don Fernando nos va a premiar. Tienes los oídos muy bien puestos para dos señores, ¿verdad? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? Así que eres tú un día del demonio. Un pañuelo para limpiarle la cara a esta desgraciada antes de matarla. ¡Vamos, un pañuelo! ¡Eres una desagradecida! Yo no le quería hacer daño a don Alejandro. ¡No me has dado una respuesta! Esta es mi respuesta, comandante. Y entiéndala bien, porque es la única que siempre va a recibir de mí. Ven acá. Yo no voy a permitir que mi padre se convierta en esclavo de una cualquiera. ¡Mariante! Usted... Usted no es más que una cualquiera, por favor. Usted es una perdida. Fue su mujer. ¡Mentira! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Maldito! ¡Mujer! ¡No! ¡Suéltame! ¡Eres una maldita malcriada! No sabes cómo me provoca tu actitud. Pero se acabaron las treguas. Hoy va a ser nuestra noche de bodas. Hoy seremos marido y mujer, Esmeraldad. ¡No hemos cometido ningún delito! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Tú vienes conmigo! ¡Vienes conmigo! ¡Por las buenas o por las malas! ¡Suéltame, suéltame! ¡Eres una bestia! ¡Suéltame, Matito, suéltame! ¡No! Que ahí me va a decir todo lo que quiero saber. Va a pagar muy caro esta estupidez, Pizarro. Cuando hable con mi esposo, lo va a castigar por esto. ¡Vas a ser mía! ¡No! ¡Ay, cómo sabes que me excitan los golpes! ¿Ha recibido alguna petición para proteger a cierta mujer que la hacen llamar la reina de los gitanos? No me cambié el tema. Soy católico y esto no me gusta. ¡Mamá! Él te regresó. Te regresó a la vida. Pero para que vuelvas con él. Cállate. ¿Cómo te atreviste a hacerme esto? ¿Madre? ¿Me escuchas, señora? ¡Diego! 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 No vuelvas a ser una estupidez como esta o te mato. A mí nadie me amenaza. Por mi culpa. No, María Ángel, estás equivocada. Ahora me vas a decir que no lo recuerdas, ¿eh? ¡Estúpida! ¿No lo recuerdas? Qué bajo has caído, María Ángel. No más que tú, mujerzuela. Y te voy a hacer odiar cada segundo que pasaste en mi vida. ¡Diego! Mírale, prosa. ¿Por qué no me muestras una pierna? Pero ten cuidado de que no se te caiga, por favor. ¿Qué tal le pareció mi mano? Vio que no se me cayó. Eres una mujerzuela. Empezamos mal, mi amor. No. Eso es para que aprendan a tratar a una dama. Un maldito compló de aquí y este miserable trató de matarme. Se infiltraron en nuestras filas, Pizarro. Mataron al herói y a sus hombres. ¡Soldados! Maten al zorro. ¡Maldita sea! ¡Por primera vez en tu vida piensa! ¡Díjense no! ¡Yo no voy a pasar el resto de mi vida escondido como si fuera un criminal, María Ángel! ¡Eso nunca! Y yo no te lo voy a permitir. ¡Ya lo veremos! ¡No! ¡No! ¡Te voy a ir de aquí! ¡Todo las órdenes aquí! ¡No! 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 ¡No!